Oración a San José de Calasanz para exámenes y estudios Oh glorioso San José de Calasanz, tú que experimentaste en tu vida la llamada de Jesús, que fuiste cautivado por la mirada de los niños de la calle y, sin pensarlo, dejaste todo para seguir al Maestro. Dame fuerza de voluntad en mis estudios. Tú que en la infancia necesitada descubriste la grandeza del amor divino, el camino hacia una misión nueva y gratificante, y, olvidándote de ti mismo, no dudaste en servirlos, en ayudarlos, en entregarte en cuerpo y alma para darles formación en la fe cristiana y conocimiento en las letras humanas. Escucha mi plegaria, atiende mis peticiones. Memorable y bendito Educador San José de Calasanz, tú que sabes lo que es estudiar y rendir examen, te pido me des paz y que me acompañes. Humildemente te ruego, intercedas ante el Señor y le solicites que sea mi guida y apoyo. Que me dé el valor y la constancia necesarias para aprovechar cada minuto de mis estudios. Que pueda reflexionar con calma lo que me enseñan, y llegado el momento en la prueba del examen, pídele que refuerce mi memoria y capacidad, que sea cuidadoso, creativo y eficiente, para poder manejarme ante las dificultades que surjan. Asimismo, que conceda paz y paciencia a los que me van a examinar, que sean equitativos y justos con todos. Tú que te entregaste fiel y generosamente a la educación de los más desfavorecidos, ruega al Señor y a la Virgen María por mí, que me hagan responsable en el estudio. Que me den valentía y constancia para aprovechar cada minuto de mis estudios. Y diles que agradezco el privilegio que tengo al poder acceder a los estudios y recibir enseñanza San José de Calasanz. Bienaventurado. Por último, te imploro, me asistas y protejas en esta vida. Enseñame a imitar tus dones de caridad y paciencia, de amor, bondad y entrega con mis semejantes, para llegar a merecer las recompensas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A continuación, rezamos con mucha confianza, el credo, tres Padres Nuestros, tres Avemarías y tres Glorias. Haz la oración y los rezos cada vez que necesitas ayuda, concentración y un especial empuje en los estudios. Y si es para probar algún examen o prueba, rézala durante tres días seguidos, los tres anteriores a cada examen. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Notas sobre la biografía de este santo San José de Calasanz experimentó en su vida la llamada de Jesús, sintió, en lo más profundo de su ser, la mirada del Maestro, del Buen Pastor, y esta mirada le cambió la vida para siempre. Este santo del siglo XVI-XVII, de infatigable actividad y de invencible paciencia, consagró su vida a la educación cristiana de la niñez. En su juventud, reunía ya a su alrededor a los niños, para enseñarles las oraciones y los misterios de la religión. Ordenado sacerdote, se dedicó primero a la predicación en España, su patria. Pero, sintiéndose llamado a vida más perfecta aún, se trasladó a Roma, donde la vista de un tropel de niños entregados a los vicios, a los que arrastra la falta de educación, le inspiró el pensamiento de fundar Escuela Pías. Asoció a su intento a varios eclesiásticos animados de los mismos sentimientos, y su congregación fue eregida por Gregorio XV, en orden religiosa, bajo el nombre de clérigos regulares de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. Llenó su existencia con la dedicación a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y al prójimo, en particular por el Ministerio Apostólico de la Educación de los Niños, realizado bajo la protección de María, educadora de Cristo. José de Calasanz, guiado por el Espíritu de Jesús, Recorrió, a lo largo de su vida, su propio itinerario espiritual. Especialmente los años más densos de su evolución interior, configuró su espiritualidad comprometiéndose con los niños pobres, compartiendo fraternalmente con sus compañeros y consagrándose a Dios por la profesión religiosa. Frases de San José de Calasanz Sin la oración no se puede estar bien con Dios, porque es tan necesaria al hombre interior como el alimento corporal al hombre exterior. La buena educación de la juventud es, en verdad, el ministerio más digno, el más noble, el más meritorio, el más beneficioso, el más útil, el más necesario, el más natural, el más razonable, el más de agradecer, el más agradable y el más glorioso. Si desde su tierna edad son imbudidos diligentemente los niños en la piedad y en las letras, hay que esperar sin lugar a dudas un feliz curso de toda su vida. El problema de la enseñanza es de tal importancia que requiere individuos dotados de inmensa caridad, paciencia y otras virtudes. Por todo tu esfuerzo en ayudar a los alumnos, sobre todo animando y motivando hacia su progreso personal a los más descaminados. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para Todos, suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.